Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles en este inicio de semana. Estamos en este precioso, romántico y amoroso, amistoso mes de febrero. Y bueno, espero que ustedes estén disfrutando como nosotros, igual de un día tan soleado, tan hermoso, que dan ganas de salir a donde sea, a trabajar, a hacer ejercicio, a visitar a alguien, a hacer alguna actividad, en fin, usted decidirá. Pero por lo pronto, decídase por quedarse en casa durante dos horas para que vean pasarela, ¿a poco no, chicos? ¿Cómo les fue? Sí, un fin de semana, dirían, por ahí, muy bipolar, porque viernes y sábado es una cosa, ¿y qué tal el domingo? Delicioso. Y así tenemos este inicio de semana, de hecho, yo hoy, de hecho, tuve un inicio de día y de semana muy particular, ya lo compartí en punto de vista, pero se los comento. Nuevamente, quiero agradecer a los bomberos de Ciudad Madero, porque mi mamá fue como al cuarto para las cinco de la mañana. Mija, ya saben las mamás, ¿no? De que escuchan todo. Se escucha un ruido allá afuera, como una fuga de gas, no sé qué. Salió, bajó y ¡ay, sí, huele mucho! Despertó a la vecina, fueron los bomberos a la casa, que no prendan ni una luz, ni nada, nada que puede ser chispa. Y rápidamente se llevaron el tanque que tenía fuga y es muy, muy peligroso. Mamás, papás, quien sea, si se despierta alguien en la madrugada, ¡ay, qué pena! Van a decir que estoy loca. Pena nada, se pueden evitar accidentes. Definitivamente. Veamos también a mis veladores, que estaban haciendo team ahí, a los bomberos, en la Asunción Nábalos hoy muy tempranito. Qué chulada. Ay, mi sobrino, se da cuenta que estaba en un parque emocionadísimo con los bomberos. Muy, muy padre. Pero precaución, precaución. Siempre antes de ir a dormir, checar que todo esté bien cerrado y que ninguna fuga por ahí. Muy importante. Yo también estoy feliz porque tuve el privilegio de chutarme los Grammys. Qué chulada, ¿eh? Me quedo con los homenajes. Para mí fue lo mejor. Pero bueno, seguramente Mario va a hablar en los espectáculos, no quiero que me diga, me quemaste la nota. Pero yo siempre fui fan de Diana Rose y la verdad lo disfruté. Pero bueno, le platico la frase del día de hoy. En este, como decía la toada, el amor, el amor, el amor es el amor. El amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de la que dispone el mundo. Mahatma Gandhi. El amor mueve montañas, el amor rebasa fronteras, el amor lo perdona todo, toditito.com. Así es que relájate, ama y disfruta. Oye, ¿qué te parece si también de una vez felicitamos a todos los que hoy están festejando su santo o están cumpliendo años? Todos los que llevan el nombre de María de Lourdes. Muchísimas felicidades. Sé que tienes muchas. A todas las Lulús. Muchas Lulús. Que así les decimos de cariño. Sé que tienes muchas. Sí, tienes muchas. Sí, tienes razón. Mejor me espero en la cocina. Sí, ahí ya sé que es toda la lista. Para que lo apunten bien. A ti, Lulú. Señora Lulú. Señora Lulú. Niña Lulú. Niña Lulú. Bueno, a todas las Lulús, a la pequeña Lulú, a todas las Mariales. Sí, sí. Muchas felicidades. ¿La chilindrina se llamaba Lulú? No. ¿Cómo se llamaba la chilindrina? No, María Antonieta a las 10. No, hombre. Pero ¿cómo se llamaba la chilindrina? Ay, nunca se usó. Siempre fue la chilindrina. Ah, no sé. ¿Por qué le estoy poniendo Lourdes? No sé. ¿Quién sabe? Se te ha de figurar o te has de acordar de alguien. Mejor no le pago. No, 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 mejor no. Ay, ya, 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 ya. Pero mejor no digamos nada. ¿Chilindrineamos ya? Sí. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con nuestros compañeros que ya están en la sala? Allá anda un ángel. Anda un angelito. Ando un ángel volando ahí. Cupido, no, Cupido. Ándale, escupidita. Oye, muchas felicidades. Señoras y señores, felicidades, porque ya empieza este programa donde usted va a poder ganar, donde usted va a poder divertirse, donde usted va a poder reír, donde a usted le va a pasar bastante bien. Sí. Es su bodega TV. Este miércoles, miércoles, miércoles 13 de febrero, a partir de las 7 de la tarde noche. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Sabes qué? Pues sí, de la noche. Les voy a platicar, porque tenemos diferentes dinámicas para que el público gane. Vamos a tener público en el estudio, en vivo, llamadas y redes sociales. Pero si tú nos quieres acompañar, ser parte de esta historia, el primer programa de su bodega TV, directamente en vivo aquí, en las instalaciones de Televisa del Golfo. ¿Va a poder venir la gente? Va a poder venir la gente, exacto. Solamente tienes que llamar para registrar. No tiene ningún costo la entrada, es completamente... Me están preguntando, ¿dónde compro los boletos? ¿Qué boletos ni qué nada? Es gratis. Gratis. Solamente llama para que apartes tu lugar al 241-1770. 241-1770. Para que apartes tú dices, voy a ir con mi mamá, con mi abuelita, con mi tía, con mi hijo. Este ambiente completamente familiar. Con el perro. No, con perro no. Con perro no. Pero con quien tú quieras, marca ya 217-41-241-1770. No, 71 no. 70. Y ahí ya te registras y con eso aseguras tu lugar. Reitero, la invitación es gratis, la vas a pasar muy bien y hay probabilidad de que ganes grandes premios. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Sí, sí, sí. Dispensas y toda la... Marcan desde ahorita, marcan desde ahorita ya. Oigan, y yo quiero invitarlos porque todos los caminos llevan al Tamaulipas. Este domingo 17 de febrero, en punto de las 18 horas, 18 horas, el Tampico Madero contra Cimarrones. Va a estar muy bueno. Recuerda, acompáñanos y apoya al equipo de casa. Échale porras al Tampico Madero. Que suba, que levante, que amarre, que meta goles. Venta de boletos y abonos en lugares de costumbre. Ya lo saben. Ya lo saben. Es Tampico Madero contra Cimarrones. Este próximo 17 de febrero, en punto de las 6 de la tarde. Hay que ir a apoyar. Hay que ir a apoyar. ¿Qué pasó? Hola, sí, ya estoy acá, en el balcón. ¿Por qué? Porque me dijeron que me trajeron serenata. ¿Qué? Sí, a mí me trajeron. Te trajimos un posible novio. Ah, hay otro. Está bueno. Ah, dice, hay otro. Pues, ¿cuántos tienes? Oye, ¿y yo qué? Este año nomás voy a festejar la amistad. ¿Y tú? No, yo voy a decir. Préstame un novio, ¿no? Pues, a ver, si se porta bien, dependiendo. Bueno, primero vamos a ver cómo te canta, cómo te convence, cómo disfruta. Yo lo he escuchado muchas veces y canta muy rico, mi querido estimado Abel Salazar. Bienvenido, Abel. Gracias por estar con nosotros, gracias por traernos tu música, gracias por traernos tu voz y acompañado con un excelente tecladista. Y gracias por traernos al tecladista también. Oigan, nos vamos con la primera rola de una vez. Gracias por visitarnos. ¿Cuál es la primera, Ochoa? ¿Verdadero amor? Va con dedicatoria. Y amar. Es como, ah, es verdadero amor. Muy bien, adelante, muchachos, señoras, señores, aquí en Pasarela, Abel Salazar, cantante. Cantándome, cantándome. Con un chorro. Oh, sí, vaya que sí. Aquí nos pasamos. Ahora sí, ya estamos poniéndonos guapas para que ya ir el 14 de febrero echando tiros ahora sí para conquistar el amor. Pues, ¿cómo va la frase esa de que este 14 de febrero hay que hacer el amor con la amistad o cómo era? Ay, no me la sé. No. Pero también hay que hacer el amor con nuestro cabello y con nuestra apariencia física. Hay que andar muy guapas. Hay que andar al puro tiros. No sé, nada de que bien confiadas porque están solteras y todo. ¿Qué tal que ese día las sorprenden? Hay que andar guapas siempre. Siempre. Y quieres sentirte pero bien segura de que te vas a poner en las mejores manos y que te vas a verte y lucir espectacular. Para ese día especial o de todos los días, visita a Benji Flores porque cuenta con un área de estética, corte, tinte. Vámonos por los tacos. ¡Ah! Besos al copete veloz de Benji. ¡Muah! Que siempre nos deja hermosísimas. Besos. Oiga, y seguimos de románticos aquí. Le digo algo que ya me quiero poner a cantar porque ya me dijeron que esta siguiente rola sí es para mí. ¿Sí es para ti? ¿Sí te queda? Sí, porque dijeron que esta sí es para cantarle al amor de una mujer. ¡Ándale! Ochoa nos va a contar. Vamos del otro lado del estudio. Qué bueno que siguen con nosotros. Y obviamente ya viene el 14 de febrero y fechas muy importantes. Y siempre es importante tener a la mano el dato de dónde podemos conseguir un detalle o esa mesa especial para un evento. ¡Claro que sí! Y yo tengo el dato perfecto. Dinda Postrería te ofrece para todo tipo de eventos. Mesa de postres, quesos, enchilados. ¡Qué rico! Muro de loco, marzo, otro poco. Y sin duda para que nos diga cómo nos va en el pronóstico del tiempo de esta semana ya está lista a maleábalos en La Voz del Tiempo. Vamos.